Who let the dogs out? Who let the dogs out? Este domingo en Sentimiento Animal tenemos un programa muy pero muy variado porque vamos a conocer que es la atracción a sangre y todo lo que incluye el movimiento Basta de Taz. También desde la veterinaria de César Mena, César nos va a hablar sobre traumatismos de tortugas. Vamos a conocer también el cuadro pintado al óleo por la doctora Silvana Giagante, el cuadro ganador del concurso del mes pasado. Y por supuesto seguimos inscribiendo gente, seguimos invitándote para que participes de esta maratón mascotera organizada por Sentimiento Animal. ¿Qué tenés que hacer? Este sábado de 10 y media a 2 y 30 vamos a estar en la Plaza Roca inscribiendo para esta maratón mascotera que organiza nuestro programa. Solo sale 50 pesos. Así que recordá, este sábado a las 10 y 30 horas hasta las 2 y 30 pasa por la Plaza Roca, inscribí, te inscribí a tu mascota para participar de esta maratón mascotera. Y el domingo, 13 y 30 horas, mira nuestro programa por Canal 13 Sentimiento Animal.